Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Trici tiki, triki tiki Las palmitas, las palmitas Trici tiki, triki tiki La cintura, la cintura Trici tiki, triki tiki La cadera, la cadera Trici tiki, triki tiki Las rodillas, las rodillas Vente vamos a bailar Chupi patiri, chupi pati Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa patiri, sopa pati La sopa de caracol Gracias por ver el video.